El director de supervisión de Ibagué Limpia, Giovanni Posada, dio a conocer las estrategias de recuperación que se están haciendo para la limpieza de las avenidas y jardines de la Carrera Quinta. Es de recordar que desde hace unas semanas se viene denunciando el estado en el que quedaron estos espacios luego de las fiestas de San Juan y San Pedro, además de los días lunes y martes, donde más se refleja la condición de suciedad de las zonas. Es un tema de recuperación que se está haciendo con la cuadrilla de Ibagué Limpia, ya se hizo el retiro del encriptado, obviamente después de eso se detectan lo que desafortunadamente la comunidad en su mala educación ambiental arrojó, haciendo un barrido general, como sabemos también Ibagué Limpia supervisa el tema de interaseo, que también apoya en esto, haciendo la recolección y con las rutas de barrido y de recolección se hará el retiro total de este material de desecho. En cuanto al aseo de los andenes y vías, la entidad encargada es interaseo con las rutas de barrido, bajo la supervisión de Ibagué Limpia. Es un tema que llamamos de alta frecuencia, lo que son lunes y martes, un día de alta frecuencia porque la ruta de recolección, pues el domingo no la hace normalmente, entonces se acumula materia, se acumula residuo domiciliario y de comercio, entonces esos dos días es mayor el número de flujo de basuras que ya baja después del miércoles. Posada resalta que la falta de cultura de algunas personas fue evidente en estas actividades folclóricas y en el desfile del 20 de julio. Es un tema que hablamos claramente de cultura ciudadana y es invitar como siempre al ciudadano para que participe en esto, es su ciudad, es nuestra casa, cuidémosla, yo en mi casa trato de cuidar todo lo que tengo, lo mismo, mi ciudad es eso, y no tener esa apatía de botar basura en cualquier parte, de arrojar bolsas, paquetes, botellas, sino buscar la cesta de basura y tener ese amor propio por la ciudad. Uno de los sectores más afectados por las basuras es sobre la calle 21 hasta la calle 37, donde se evidenció todo tipo de basura sobre los separadores, incluyendo plásticos y botellas de vidrio.